La Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Yucatán puso en marcha el Programa de Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores, mediante el cual se invertirán 45 millones de pesos para realizar labores de conservación y rehabilitación en seis caminos del interior del Estado. Las acciones consisten en limpieza de zonas laterales, deshierve, colocación de base hidráulica y microcarpeta en la superficie de rodamiento, asimismo, colocación de señalamiento horizontal y vertical. Las zonas que serán intervenidas son el Camino Canqueseye, cuya longitud es de 7.5 kilómetros. En la misma zona, se llevarán a cabo acciones de conservación en el camino que una el municipio de Timucuy, con la comisaría de Subincancab, al igual que en el Camino Shaya-Tekash. Mientras que en el oriente, el Camino Tseal-Itsibiak del municipio de Cagua, con una longitud de un kilómetro, ancho de corona de cuatro metros y una inversión de 1.6 millones de pesos. Adicionalmente, se rehabilitará la primera etapa del camino que une las comisarías de Unocú y Navalán, en el municipio de Temozón, cuya longitud es de 8 kilómetros. Notivisión Notivisión